¡Aplanchar! ¡Aplanchar! ¡A mi gente se le quemó! ¡Pu! ¡A mi gente se le viene! ¡¡Pipi! ¡Pero le hon砂 dos veces! ¡Por mi de la torsona! ¡No se ama a este Rey! ¡Que semane mami até cien! ¡Dale un despoucente! ¡Así un mami até! Ustedes que tengo 3 wings ¡P minutes entra mu Jennifer! ¡Por mi de la torsona! ¡No se ama a este Jugado! Y suman mi heresina, para la ayuda frega Mamita, ya les doy una flecha de pliando No necesito tu plato Seguro me invita, pero crece en todo Por favor invita a la torsión, no se amaste de decir Oye mami, un día, no trabaja Ya no quiero, me eslenar, me sorcer Si, me vuelvo a lavar, pero puedo franchar Y ajo de quemo, en el cielo de goñar y jugar Pero un día, la mamón no mitita la torsión Esta gripe tan fuerte, que parecía una persona No se puedo levantar, no puedo levantar Tengo un tubo de plato de sopa No te puedo levantar mucho fin, en la potente china Para limpiar esa cena, estaba muy desistido Cuando mi te levanto lloró, sintió de las de llorar Y no pronto, dijo así Pues sí, mi mamita, yo no tengo que ir Vuela casi la torsión, para no estar para la puerta Fue mi hermosa, la torsión, y me puso la cerdolla Suidad, me sanabora, papá, tomate el maíz Misólico, ni primeros, papá, no hay un ají Panmita, se acudó, más oto, mucha blusa Comentita, te reincluso, no mi hijo, mamí, reposa Comentita, te reincluso, esto sería oro Bajo la swing, mamita, tu paso más, compadona La torta y tuvimos un asesor Pmito, la occurrida de que sanabora Bajo la slam, mamita Y no pronto, devoir Se acabó no 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 su no